muy buenas a todos y bienvenidos al canal de gamit si lo que estás buscando es un equipo gaming de altas prestaciones en formato muy reducido os traemos la candidata perfecta y es que esta thermal take top power sfx nos llega con potencia suficiente para los equipos gaming más exigentes lo primero como siempre la presentación tenemos un embalaje con un acabado muy profesional alejándose un poquito de la estética gamer donde en la parte frontal nos muestra su principal característica y es que es la primera fuente sfx con conector pci express generación 5 mientras los laterales nos muestran las medidas y las especificaciones técnicas la parte trasera nos informa de sus principales características y nos muestra por ejemplo entre otros la cantidad de conectores o cómo funciona su certificado 80 plus oro visto el embalaje os dejo con el unboxing para continuar viendo esta propuesta de thermal take y 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 Gracias por ver el video. 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 Y como veis es una fuente bastante estable. Hasta aquí nuestra review de la Thermal Tech Talk Power SFX. Una fuente que vais a poder encontrar por unos 170€. Bastante interesante si queréis montar vuestro equipo en dimensiones reducidas. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.